¡Suscríbete al canal! 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 Si te digo no puedo, pero no hay persona Es un piropo, es un piropo Pa' los pollitos, habla de loco Habla de loco, digo bendito, es un piropo Es un piropo, pa' los pollitos, habla de loco Habla de loco, digo bendito, es un piropo A las familias Rosales, esta noche Rosinha Alcalero, fracos de enchilada A los pintamos a los fracos Ven a salir a morir A las familias, a las familias ¡Gracias!